Y nuevamente para ti, la academia colombiana, con Panamá Cumbia colombiana, es la cumbia Panamá, es la cumbia Panamá Y en el monte rey, como la boca Y este es, el maestro de los timales, cumbiamero, Armando Espinosa, con la goza Y el negrito sabor de la cumbia, el cabecita de quemador, Panchito Caballero ¡Ela la cumbia colombiana! ¡Piquiti, piquiti, pa! ¡Ja! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Es la cumbia Panamá! ¡Es la cumbia Panamá! ¡Baila mi negra! ¡Y la familia Cruz! ¡Vamos la bosta! ¡Uy! ¡Cantar! ¡Amerclleson! ¡Es la cumbia Panamá! ¡Gracias! ¡Cantar! ¡Están aquí��as y pregaturas! ¡Están aquí poder! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Yo necesito diez años para enamorar. Yo solterito me quiero quedar. Yo necesito diez años para enamorar. Yo solterito me quiero quedar. Música Yo solterito me quiero quedar. Necesito diez años para enamorar. Yo solterito me quiero quedar. Música Yo solterito. Yo solterito me quiero quedar. No sabía de tristeza, ni de lágrimas, ni nada. Que me hicieron. Que me hicieron llorar. Yo jamás sufrir. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy feliz. Yo vivía muy bien. Y muy feliz. Y muy feliz. Y muy feliz. Lleno de feliz. Lleno de felicidad. Lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías. La belleza de la vida. Pero no de soledad. Pero no de soledad. Pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí. Que no te debí amar. Porque ahora pienso en ti. Más que ayer. Mucho más. 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 Y. ¡Ay! 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 Ahora quiero que me digas, pero no me apelan El haberte conocido, porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala contigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete salte de mi pena Vete, no te quiero, no te quiero ver jamás No te quiero, no te quiero, no te quiero Vete, vete salte de mi pena No te quiero, no te quiero, no te quiero Mi novia dice que estoy gordo, que la panza se me sale Ya no quiere matrimonio, ya no quiere ni que le hable Yo no sé qué voy a hacer, no me puedo contener Tengo ganas de comer, voy a echarme un estremez Veinte quesadillas con refritos pa' entrar en calor Diecisiete tacos de carnitas y de chicharrón Medio kilo de barbacha con chilito y con limón Ocho platos de pozole, seis refrescos de sabor Ahí viene mi novia con la dieta, dice que parezco una ballena Ahí viene mi novia con la dieta, nada más de verme le da pena Ahí viene mi novia con la dieta, no me quiere con barriga llena Ahí viene mi novia con la dieta, no me la voy a acabar Estaba tan panzón que rompí mi pantalón Ya no quepo por la puerta ni tampoco en el colchón Otro día fui a la alberca para darme un chapuzón Y eché fuera toda el agua y mi suegra se mojó Mi novia no me pela y desde ayer me amenazó Si no cumples con la dieta mi cariño se acabó Y la lonca me crece Ya me estoy volviendo loco y sigo igual de barrigón Gordo, 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 pero con el corazón protegido Si, pero de gracia Ahí viene mi novia con la dieta, dice que parezco una ballena Ahí viene mi novia con la dieta, nada más de verme le da pena Ahí viene mi novia con la dieta, no me quiere con barriga llena Ahí viene mi novia con la dieta, no me la voy a acabar Música Gracias por ver el video. Pero como que te vas, yo soñaba amarte sin tres, yo te hacía enamorada de mi, ya ver que me equivoqué. Dime, ¿qué te está pasando mujer? Que no eres la misma de ayer, hoy que no te os senté. Dime, júrame que a mi lado siempre estarás, mira que si llego a perderte la muerte me causarás. Dime, júrame que a mi lado siempre estarás, mira que si llego a perderte la muerte me causarás. No te quedes sin hablar. Dime, júrame que a mi lado siempre estarás, mira que si llego a perderte la muerte me causarás. Dime, júrame que a mi lado siempre estarás, mira que si llego a perderte la muerte me causarás. Dime, júrame que a mi lado siempre estarás, mira que si llego a perderte la muerte me causarás. Dime, júrame que a mi lado siempre estarás, mira que si llego a perderte la muerte me causarás. Dime, júrame que a mi lado siempre estarás, mira que si llego a perderte la muerte me causarás. Dime, júrame que a mi lado siempre estarás, mira que si llego a perderte la muerte me causarás. Dime, júrame que a mi lado siempre estarás, mira que si llego a perderte la muerte me causarás. Y en Monterrey, la fiera sigue rugiendo Tropical Panamá Hace un año estás diciendo que te vas Hace un año tú estás yendo y no te vas Te vas corazóncito que te vaya bien Levántate tempranito que te deja el tren En el tren del seis, en el tren del seis Puedes irte si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte, en el tren del seis Puedes irte si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte Arregla ya tus maletas y vete de aquí Y por mí no te preocupes que yo estoy así Si te vas corazóncito que te vaya bien Pero vete ligerito que te deja el tren En el tren del seis, en el tren del seis Puedes irte si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte En el tren del seis, en el tren del seis Puedes irte si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedo decirte Puedo decirte Si no me queres Puedo decirte Puedo decirte Puedo decirte Cuando quieras Puedo decirte En el tren del seis En el tren del seis Puedo decirte Si no me queres Puedo decirte Puedo decirte Puedo decirte Cuando quieras Puedo decirte Soy Guillermo Cruz Baila esta cumbia 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 チャンネル Apreta Cumbia Baila Cumbia Ya llegó la petacona, sí señor, y no quiere bailar sola, no señor, todos quieren ya bailarla, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor, ya llegó la petacona, sí señor, y no quieren bailar sola, no señor, todos quieren ya bailarla, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor, La Petacona es una chica muy linda, que está muy sabrosona Y que mueve la cintura con tamaños caderonas La Petacona La Petacona, bien que le gusta el baile, se mueve como un ángel Y baila con cualquiera que se atreve a invitarla La Petacona Por la mañana, sintoniza su radio, pues se quiere enterar Cuando el grupo Panamá estará tocando La Petacona Y por la tarde, se la pasa estudiando, pues se quiere superar Y no quiere trabajar debajo de un escritorio Ya llegó la Petacona Sí, señor Y no quiere bailar sola No, señor Todos quieren ya bailarla Sí, señor Y no quieren ya soltarla No, señor Ya llegó la Petacona Sí, señor Y no quiere bailar sola No, señor Todos quieren ya bailarla Sí, señor Y no quieren ya soltarla No, señor La Petacona es una chica muy linda Que está muy sabrosona Y que mueve la cintura con tamaños cabronas La Petacona La Petacona, bien que le gusta el baile Se mueve como un ángel Y baila con cualquiera que se atreve a invitarla La Petacona Por la mañana sintoniza su radio Pues se quiere enterar Donde el grupo Panamá estará tocando La Petacona Y por la tarde se la pasa estudiando Pues se quiere superar Y no quiere trabajar debajo de un escritorio Ya llegó a Petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor Que llegó a Petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor No señor Y no quiere bailar sola No señor Y no quiere bailar sola No señor No señor Pero que suave se mueve esa morena Esos pasitos Es la pantera Pero que rico se mueve sus caderas Para Pepe Olivares y familia Que le haré lo que estás Con ese talle y su linda mini falda Que sorprendido en verdad Que sorprendido en verdad Que sorprendido en verdad Que me gustó Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo vota para mirarla Pero que rico se mueve sus caderas Es la pantera Es la pantera Es la pantera Pero que suave se mueve esa morena Es la pantera Pero que rico se mueve sus caderas Es la pantera Pero que suave se mueve esa morena Con mi chica yo no puedo Hacer caricias y amor Me replica luego, luego Esa mano por favor Aunque mi intención es buena No lo puedo demostrar En cuanto abrazo mi nena Luego comienza a gritar La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá Si nos vamos a pasear La mano quita la mano Si nos vamos a bailar La mano quita la mano La mano quita la mano Si nos vamos a nadar La mano quita la mano Si la llevo a manejar La mano quita la mano La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá Ayer le dije a mi novia Que bonita mini falda Me dijo quita la mano Corre que me raspa la mano Corre que me raspa la espalda El tirito de la mano Ya se lo sabe cualquiera Ayer lo escuché temprano Con el poli la copera La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá Cuando estamos en la playa La mano quita la mano Cuando estamos en el cine La mano quita la mano Viendo oscuro de la esquina La mano quita la mano Y también en la oficina La mano quita la mano La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá 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 Gracias por ver el video 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 Cuidado con las fieras Cuidado, cuidado con quien se van a casar Porque si se dejan la fiera los va a dañar Cuidado, cuidado con quien se van a casar Porque si se dejan la fiera los va a dañar La fiera que tengo en casa Tiene la cara de león Comiendo no hay quien le gane Come más que un pelotón Ay, quismes es la primera Habla más que un locutor Tiene patas de elefante Y la panza de acordeón Y la panza de acordeón Cuidado, cuidado con quien se van a casar Porque si se dejan la fiera los va a dañar Cuidado, cuidado con quien se van a casar Porque si se dejan, la fiera nos va a dañar Cuidado, cuidado Al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumplea Esa negra sabe mucho que caramba, con su collera colora Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá Con su collera colora Ay, como sandunguea esa negrita soledad Con su collera colora Calla, pa' acá, como ella baila pa' gozar Con su collera colora Ojo, ajá, mi negra linda pa' gozar Con su collera colora Eh, 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 Panamá Cuando le canto a Soledad, así estoy yo muy contento Porque con su movimiento, por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá Con su collera colora Ay, como sandunguea esa negrita soledad Con su collera colora Vaya, pa' acá, como ella baila pa' gozar Con su collera colora Ojo, ajá, mi negra linda pa' gozar Con su collera colora Uy, 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 uy ¡Echale ganas a Soledad! Aaaah, ajá, ajá, ajá Música 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 ¡Ey! Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tengo suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Me gustan las morenitas, y una que otra oxigenada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada ¡Puro monumentón! ¡Bailamos Olga! ¡No! Tengo unas en Monterrey, en Laredo y San Antonio Pero de Guadalajara, me corrieron al demonio En ese Guadalajara, Toña resultó Toñito Y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito Y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Ella cree ser feliz, pues no conoce el amor Y no sabe del dolor, solo sabe sonreír Yo sí creo ser feliz, porque conozco el amor Y he sabido del dolor, pero aún sé sonreír Yo no entiendo a ti Yo no entiendo, yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quieres Porque mientras más las quieres Más se olvidan más de ti Yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quieres Porque mientras más las quieres Más se acuerdan más de ti Yo no entiendo, yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quieres Porque mientras más las quieres Más se acuerdan más de ti 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 Más se acuerdan más de ti